Si, pero para que la vea, porque a lo mejor, vaya, estas están en tal posición, pero a lo mejor me dicen, mira, por aquí me gustaría, porque tengo estas como unas cajitas de todo tamaño, chiquitita, y la verdad es que estoy incompleto, me la están fijando. ¿Dónde está la acertuna? Ahí en esta costa de ver. No, vea. Oye, no es la acertuna, se me cayó el líquido. Mmm. Entonces él le olvió, mira cómo está. Le agradezco, vaya, le agradezco tremendamente que me echas en cuenta ahí, pero entonces, mira, yo estoy aquí ahora mismo, estoy fijando ahí, pero ahora es que voy a, este. Dame, Freddy, te puedes entregar. Compadre, me va a ser difícil, si yo, si yo adelanto, y yo ahora mismo estoy haciendo una marquita ahí, que viene a usar ya, la semana que viene. Una marquita ahí. Y adelanto un poco, yo te llamo, y me llevo. ¿Has ido a mí?